Luego de que en días pasados los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y la presidenta de la directiva del Congreso realizaron una visita al penal estatal de La Pila junto con funcionarias del Instituto de las Mujeres del Estado, se llegó al acuerdo de establecer un vínculo para trabajar en acciones de beneficio para las mujeres privadas de su libertad. La diputada presidenta de esta comisión, Bernarda Reyes Hernández, afirmó que el Poder Legislativo se mantendrá trabajando de manera coordinada con las dependencias del gobierno del Estado a fin de fortalecer la participación política de las mujeres, incluidas aquellas que se encuentran privadas de su libertad. El Congreso tuvo la oportunidad a través del acompañamiento de la diputada Yolanda, la presidenta del Congreso y su servidora, en el sentido de fortalecer algunos trabajos derivados de la visita de ayer, se harán foros al interior para poder legislar juntos. Reyes Hernández enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones gubernamentales a fin de lograr que todas las personas privadas de su libertad puedan tener acceso a diversas herramientas que permitan el desarrollo de sus habilidades y de esta manera facilitar su integración a la sociedad una vez que hayan cumplido su sentencia. El trabajo del Congreso es también ser próximos y hoy vamos a tener este canal de comunicación, pero de igual manera el trabajo legislativo va a ser más sustantivo cuando también escuchemos a quienes van dirigidas las reformas. Creo que hoy el Congreso además de ser próximo tendremos normas que realmente impacten, pero sobre todo tener esa oportunidad de trabajar con mujeres especialmente en esta situación vamos a fortalecer definitivamente la atención, va a ser más integral y creo que hoy de manera institucional abordaremos estos temas. Finalmente, la diputada Bernada Reyes Hernández manifestó que en el Congreso del Estado se realizarán mesas de trabajo interinstitucionales que permitan fortalecer los programas de apoyo para las personas que enfrentan un proceso en prisión, pero también una vez que hayan obtenido su libertad. Quienes Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.